Ordenada interrupción, nos comunicamos con estos reporteros internacionales, Julio. Brandi, adelante. Bienvenido a la Telerrealidad. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Es un placer hablar con ustedes sobre la situación migratoria de los haitianos en República Dominicana. Y yo voy a hablar como antropólogo y comunicador social que ve la realidad entre los dos países. Brandi, las opiniones a través de la cuenta de ex, de Dominic Dupois, que es su ministra de Relaciones Exteriores con relación a las deportaciones que se están haciendo desde República Dominicana de extranjeros en condición irregular, que no tienen necesariamente que ser haitianos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde allá, o básicamente tú como la persona que va a conversar con nosotros acerca de este tema? Pienso que el gobierno de Haití tiene que tomar una posición de principio concernante esta deportación masiva que hay en República Dominicana contra los haitianos. Y es verdad que cualquier país es autónomo. De saber cómo va a organizar su migración, su territorio, su espacio y su frontera. Pero lo que hay en esta situación es que realmente podemos decir que hay una situación de deshumanización que hace en la deportación al escuchar el testimonio de los haitianos y que suben actas de deshumanización y de violación de derechos humanos en esta situación. Y también la República Dominicana no quiere respetar más el acuerdo de 1999 concernante la manera donde debía ser la deportación de los haitianos en la República Dominicana. Digo que en este momento la realidad de los migrantes haitianos en la República Dominicana es una realidad donde los haitianos suben actos de violación de derechos humanos en la manera donde estos haitianos están en las camiones, en los derechos donde se ponen los haitianos. Y tengo, dame un momento, tengo que subrayar que el diálogo es el camino fundamental para resolver el problema de este conflicto. Conozco que al nivel de Haití nosotros debemos sentarse al fin de ver cómo organizar la migración, cómo fortalecer la frontera y también qué política migratoria que nosotros debemos ver. Y el diálogo, una comunicación racional es la manera al fin de ver cómo resolver esta situación de conflicto sobre la isla. Es mi idea concernante esta situación. Sí, escúchame. Adelante. Tú hablas, tú hablas, Fran, de ahí, de que República Dominicana le está violando los derechos a los haitianos, cosa que nosotros no compartimos. Porque lo primero es que ustedes tienen que resolver el problema que tienen allá en Haití. Ojalá y me pongan en cámara para las redes sociales, por favor. Ustedes tienen que resolver allá el problema de ustedes. A mí me extraña que tú vengas a República Dominicana en este espacio tan escuchado y tan visto y que nosotros estamos violándoles derechos humanos a los haitianos aquí. Pero en Haití todavía están los niños rastabac, que son los niños esclavos. Pero también ustedes tienen pandillas que asesinan y hacen genocidios constantes. La semana pasada 70 muertos y más de 80 personas heridas por las pandillas en una sola comunidad. Entonces a mí me extraña que tú estés diciendo aquí que nosotros los dominicanos estamos violándole derechos a los haitianos aquí en nuestro territorio con las deportaciones. Lo primero que ustedes tienen que enfocar es en resolver el desastre que tienen ustedes en Haití para luego ustedes poder exigir. Porque ustedes no tienen la moral de exigirle a nadie que traten bien. Porque desde que un haitiano pisa a la República Dominicana tiene más derechos, tiene más dignidad, tiene mejor calidad de vida que en Haití. Bien, adelante. Y pienso que tenemos que ver la cosa con una cabeza frescura. Y primeramente nosotros debemos tener como referencia las legislaciones existentes. Y es verdad, conozco que en Haití hay una situación un poco difícil. Al nivel de la inseguridad, al nivel social, al nivel económico. Y eso no es una situación, no es el objeto al fin de ver y al fin de decir que, de analizar también la situación de deportación que hay en la República Dominicana. Digo que nosotros debemos tener que ver qué tipo de diálogo podemos utilizar al fin de resolver este problema de conflicto. Y la inseguridad en un país no da la carta blanca y la tarjeta blanca a cualquier país de maltratar a un ser humano. Es verdad que puede ser una situación de deportación. Y el acuerdo de 1999 dice claramente cómo debe hacer la deportación de los haitianos en la República Dominicana. Y pienso que tenemos que ver la situación concernante las leyes de las leyes de las Naciones Unidas y las leyes que dicen las leyes, las convenciones sobre la deportación. Y no podemos mezclar una situación de deportación y una situación de inseguridad que hay en Haití. Son dos cosas diferentes. Es un problema diplomático que debe resolver de una manera diplomática. No con una situación de nerviosidad, no con una situación de terror. Pero hay que ver la situación de tratar a los haitianos como ser humanos. Es verdad que en Haití lo tratan mil veces peor que en cualquier parte del mundo. Yo repito lo mismo. Yo quiero que no se vea como una guerra. No, no. Una cosa, Fran, él tiene una narrativa que no se corresponde a la realidad y tampoco se lo podemos dejar pasar. Una guerra de lado y lado. Una cosa, perdón. Yo apenas llego. Una cosa es repatriar por asuntos de ilegitimidad en un país y otra cosa es maltratar. Usted puede repatriar sin maltratar, que es lo que yo creo, si hay asidero legal. Porque entonces el maltrato empieza si usted está afectando algo legítimo. O sea, si usted está legal en una nación y lo deportan sin razones, eso es maltrato. Incluso sin hablarle duro siquiera. ¿Y esto es maltrato, por ejemplo? Esa parte de legitimidad, yo creo, señor... Frandi y Yasmin. Frandi, que hay que verlo. Esa parte que estamos viendo ahí, por favor. Esto fue en el Río Bravo, cuando de repente habían 700 haitianos el primer día y en la primera semana había 10.000. Entonces, queremos preguntarle a Frandi si eso es maltrato o si ahí se están violentando los derechos humanos, que las autoridades haitianas nunca se quejaron de esto ni convocaron a los organismos internacionales. ¿Por qué solo se quejan con nosotros? Los compañeros, Frandi, lo que quizás tienen la inquietud o quizás no tienen la inquietud es por qué cuando en Jamaica son vilmente maltratados, cuando en Estados Unidos y en otros lugares son vilmente en Bahamas maltratados. No entran en jaula. Entonces, la comunidad internacional en Haití dice nada. Solo es cuando aquí se repatrian, que no necesariamente se puede hablar de maltrato. Cuando hay una repatriación, entonces el foco es República Dominicana. De eso estamos un poquito cansados, Frandi. Y eso es lo que quiero que usted sepa, ¿no? Don Iván, que le presenten el video de recientemente, hace un mes y medio, un agrimensor dominicano. Oh, sí. Pongan el video que estaba haciendo su trabajo en la frontera y se pasó a Haití y lo trataron como que si era el Pablo Escobar dominicano. Lo ofreciaron. Vamos a dejar que Frandi ya finalmente nos exponga su punto de vista. Adelante. Sí, muchas gracias a todo el equipo. Y tengo que subrayar que cualquier situación, para entrar en otros lugares. Hay siempre que no sepa el par de las que se les ocurra. Se está perdiendo la señal, Frandi. A ver si podemos mejorarla. Sí, aló. Ok, ahora está mejor. Adelante, adelante. Ok, muy bien. Sí, decía que en cualquier parte donde hay haitianos, si hay una situación difícil que conocí a los haitianos, hay denuncia de la parte de la sociedad civil haitiana o del gobierno. Y no solamente de la República Dominicana. Pero mi idea es que es el deseo de un diálogo binacional y una resolución pacífica y una revolución pacífica de conflictos. Porque nosotros somos una isla y la isla tiene haitianos y dominicanos. Y no podemos seguir. Y yo conozco que la República Dominicana es un país de democracia, es un país de relaciones exteriores, es un país de la dignidad también. Y cualquier persona no puede ser objeto de deshumanidad, objeto de derechos humanos. De un lado y de otro. Y lo más importante es que ver cómo podemos fortalecer el diálogo, cómo podemos hacer una mesa al fin de discutir sobre la situación, sobre el problema. Es lo más importante, hay que tratar el problema con una cabeza frescura, con una comunicación integral entre los dos países, porque cada país tiene soberanía de definir su frontera y su política migratoria. Importante punto, ¿eh? Totalmente. Claro, Frandi, gracias. Gracias, lo bueno para todos, porque somos vecinos y siempre lo seremos, es inevitable, ¿no? Es que tengamos unas relaciones armoniosas, pero dentro de un marco de respeto, como usted dice, de la soberanía de ambos países. Y que los organismos internacionales sepan eso, que este país es libre, soberano, igual que ustedes. Entonces, tiene que haber ese marco de respeto. Y cuando nosotros legalmente hacemos algo, nadie nos puede condenar. Nadie nos puede condenar. Si se hace desde un punto de vista legítimo, humano, yo creo que esa parte es importante. Gracias. No pienso, no pienso que, para terminar, no pienso que condena a la República Dominicana. No solamente dice que a este gobierno de respeto la dignidad de los haitianos y también de ver cómo proteger a los haitianos. Bueno, gracias, Fran. Bueno, mucha gente dice que este gobierno incluso es pro-haitiano. Iván. Entonces, ahora que está haciendo esto, que son abusadores. Un comentario. Pero van a volver locos. Vamos a definir cuando se hace algo justo o injusto. Cuando se hace algo correcto o incorrecto. Por eso yo no escucho cosas. Uno trata de hacer las cosas correctas y punto. El show, tú querías decir algo al final que tengo que... Mira, es importante precisar. El tema haitiano para nosotros no es un tema del carácter diplomático. Es un asunto de seguridad nacional. Claro. Porque la presencia desbordada, descontrolada de nacionales de ese país en las condiciones que han venido aquí ponen en riesgo la existencia misma del Estado Dominicano como fue configurado. Y por eso nosotros estamos adoptando las medidas que tienen que adoptarse y las estamos exigiendo. Bien. Y que viva la República Dominicana siempre. Tú querías decir algo. Recordarle a Frandi, sí, somos una isla, pero somos dos países con idiosincrasia, religión, cultura, idioma diferente, tenemos leyes diferentes. Ellos son un enclave de África. Y en la República Dominicana cuidamos nuestros dominicanos, cuidamos las leyes y protegemos a los dominicanos. Y hemos sido consecuentes con la miseria que sus políticos lo han llevado a apoyarlo. Muy consecuente. Muy bien. Muy consecuente. Más que cualquiera. Y yo no me siento mal ni me arrepiento como dominicano de eso, pero no veo del otro lado como que hay reciprocidad, ni siquiera agradecimiento. Usted ha escuchado, don Iván, a Nicolás Maduro quejarse y a los venezolanos cuando deportamos venezolanos para allá, porque deportan. El que ha ido al vacacional de Jaina, donde llevan a los inmigrantes indocumentados allí para ser deportados. Gracias, gracias. Gracias. Tenemos que ir a un...